Vamos todos a contar, a jugar y a bailar De dos en dos hasta el 20 Vamos todos a contar Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Catorce, dieciséis, dieciocho, veinte Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce Catorce, dieciséis, dieciocho, veinte De tres en tres hasta el 30 Vamos todos a contar Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho Veintiuno, veinticuatro, veintisiete, treinta Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho Veintiuno, veinticuatro, veintisiete, treinta De cuatro en cuatro hasta el 40 Vamos todos a contar Cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte Veinticuatro, veintiocho, treinta y dos Treinta y seis, cuarenta Cuatro, ocho, doce, dieciséis, veinte Veinticuatro, veintiocho, treinta y dos Treinta y seis, cuarenta De cinco en cinco hasta el cincuenta Vamos todos a contar Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco Treinta y cinco, cuarenta Cuarenta y cinco, cincuenta Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco Treinta, treinta y cinco Cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta De diez en diez hasta el cien Vamos todos a contar Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta Sesenta, setenta, ochenta, noventa y cien 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 Vamos todos a contar, a jugar y a bailar Vamos todos a contar, a jugar y a bailar Vamos a contar, a jugar y a bailar